Soy una niña con gran curiosidad Leo y aprendo, estudio y me divierto A mí me gusta saber todo lo que pueda Sueño que llegare lejos Helen, ¿no estabas estudiando? Claro que sí mamá, pero disfruto mientras aprendo Así como me enseñaste, ¿no? Helen, nunca dejes de soñar Soy una niña con gran curiosidad Sueño que un día llegar lejos Hasta las estrellas Helen Ochoa, física y ahora ingeniera electrónica Con pasión y mucho esfuerzo No es imposible si doy tal ¿A dónde está ahora la doctora Ochoa? Tú también puedes hacerlo Iré a las estrellas ¿A dónde? ¡Ja! ¿Cómo llegará a las estrellas? ¡Es mujer! Y sus abuelos eran latinos ¡No aceptarán en la NASA! ¡Ja, ja, ja, ja! Con pasión y mucho esfuerzo Felicitaciones, Helen Eres la primera mujer latina En llegar al espacio Tú también puedes hacerlo ¡Josia, ja, ja, ja! ¡Because decía! Gracias por ver el video.